El gobierno norteamericano será más agresivo para persuadir a los migrantes para que no vayan a Estados Unidos, afirma la coordinadora de Frontera Sur. No entren si no es a través de un procedimiento legal, dijo. Por otro lado, la cantidad de indocumentados menores de edad que permanecen bajo custodia se dispara a más de 14.000. Una situación que causa inconsistencias en la administración si se reconoce como crisis o no. Y vamos a conocer de la mano de María Starostina qué es lo que está pasando, por qué el giro discursivo, de qué se trata esta nueva polémica en Estados Unidos sobre el problema migratorio. María, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bueno, por lo visto el gobierno de Joe Biden intenta aliviar las tensiones y por lo tanto nadie de su equipo debe utilizar la palabra prohibida que podemos ver aquí, que es la crisis, refiriéndose a lo que sucede en la frontera sur. Cuando al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, le preguntaron directamente si es justo utilizar este término crisis, refiriéndose a la situación en la frontera, él dijo que no gasta su tiempo para elegir los términos, pero parece que alguien más lo está haciendo porque él sigue tachando estos acontecimientos de situación difícil, aunque a la secretaria de prensa de la Casa Blanca se le escapó la palabra prohibida. No tardó en encontrar un sinónimo más suave. Te propongo ver este fragmento de la conferencia de prensa. The vaccine was given. Were there expectations set with the Mexicans that they helped deal with the situation on the border? There have been expectations set outside of, unrelated to any vaccine doses or requests for them, that they would be partners in dealing with the crisis on the border. When you were talking a moment ago about diplomatic negotiations between the United States and Mexico, you said crisis on the border, is, is, was that a... Challenges on the border? Okay. Ahora, ya lo ven, desafíos en la frontera, mientras que los principales medios estadounidenses prefieren utilizar otras expresiones a la hora de hablar de esta situación. Crisis en la frontera, desorden fronterizo de Biden y los políticos republicanos lo ven como una pena de la humanidad y la verdad no parece una exageración si vemos estas cifras. Unos 14.000 menores inmigrantes están en custodia de Estados Unidos en estos momentos, según recientemente confirmaron en el gobierno de Joe Biden. Ahora, la Cámara de Representantes acaba de aprobar proyectos para disuadir la inmigración. ¿De qué se trata? Vamos a verlo. Se trata de dos proyectos de ley sobre inmigración, Ley de Promesa y Sueño Americano de 2021 y Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola. Ambas iniciativas permiten flexibilizar los trámites a la hora de obtener un estatus legal y, como ya adelantabas, ambos proyectos fueron apoyados en la Cámara de Representantes. Vamos a ver lo que va a pasar durante la votación en el Senado en el contexto de esta crisis en la frontera y también en el contexto de la polémica alrededor del famoso muro que prometió construir Donald Trump y que fue congelado, cuya construcción fue congelada por Joe Biden el próximo domingo. Se anunciará si se suspende la construcción, si sigue suspendiendo la construcción o si se retoma la obra. En ambos casos la situación es bastante complicada porque, ya sabemos, lo publicaron varios medios que debido a la construcción de este muro surgieron varios puntos de acceso fácil para contrabandistas y mientras que en otra situación, si se congela la obra, habrá este problema de los gastos millonarios por la cancelación de contratos. O sea, todo muy complicado. Con las demandas correspondientes. María, te propongo que nos quedemos ahora mismo porque en directo está el analista internacional Iñaki Hill de San Vicente a quien saludamos cordialmente y le preguntamos cuáles son las razones de la administración de Joe Biden para insistir en que no hay crisis en la frontera. Bienvenido. Bueno, básicamente son dos razones, dos razones fundamentales. Una de ellas es la situación interna en los Estados Unidos y otra de ellas es la situación externa en los Estados Unidos. Por ambas razones, tanto para consumo interno como para consumo externo, la administración demócrata necesita ocultar una realidad que es de cualquier modo injustificable y que es una realidad que descubre al mundo realmente lo que es el sistema norteamericano y el modo de vida norteamericano basado en la explotación sistemática. Entonces, pues las dos razones, la interna, que es mucho más demoledora y crítica de lo que nos dicen los medios oficiales, y la externa, que se divida a la vez en otras dos, una es la situación en Centroamérica y en toda América del Caribe y desde Colombia y desde Venezuela hasta arriba, una situación explosiva provocada por los propios Estados Unidos, en Guatemala, en Honduras, en Ecuador, en el propio México, etc. Y luego es la situación mundial también provocada por los Estados Unidos. Entonces, si unificamos estos dos intereses, el interno y el externo, vemos que los Estados Unidos necesitan urgentemente dos soluciones, digamos así, para la minoría rica. Una primera solución, mantener el orden dentro de los Estados Unidos, para lo cual tienen que dar una imagen falsa. Hemos sabido hoy mismo que los crímenes, los asesinatos, han aumentado un 18% dentro de los Estados Unidos por la situación crítica. Sabemos que aproximadamente 40 y tantas mil, un promedio altísimo de familias, que vienen a ser 44 millones de personas, pueden quedar inmediatamente sin viviendas, si no en la calle, si no reciben una ayuda inmediata. Sabemos un montón de datos sobre esa situación crítica y a la vez, en la situación externa, Estados Unidos tiene que dar una imagen de defender los derechos, dar una imagen de progresismo, dar una imagen de aladiz, de nuevo, de los derechos humanos. Eso se hunde, se hunde, si se admite que hay, si se reconoce y se sabe que hay 14.000 niños encarcelados, hay cientos de miles de personas sometidas a una conculcación total de todos los derechos y, sobre todo, si hay un aumento tremendo del racismo blanco, del racismo anglosajón en los Estados Unidos. Por tanto, concluyo, son esas dos razones, la interna y la externa, que la administración Biden necesita urgentemente para seguir adelante con sus planes. Le agradecemos muchísimo por su análisis.